Eduardo Yañez protagonizó otro momento polémico con la prensa cuando presuntamente le preguntaron algo que lo molestó, relacionado con su religión, lo que desencadenó que le quitara su celular a una reportera. El actor de 63 años fue rodeado por varios medios de comunicación que acudieron al evento Herencia Hispana. En la alfombra roja del Teatro Centenario en Coyoacán, el actor le quitó su teléfono a la periodista Patricia Cuevas, quien lo pidió de regreso, aunque Yañez solo siguió avanzando, mientras otro grupo de reporteros lo cuestionaron sobre lo sucedido. Eduardo aseguró que no le molestó ninguna pregunta y pidió que no se dijeran mentiras al respecto. Además afirmó que Cuevas le estaba picando la espalda con el celular, razón por la que se lo arrebató. Yo no me enojé, ¿por qué siempre tengo que estar enojado? No me molestó absolutamente nada, nos empezaron a empujar hacia adentro. Ella me venía picando con el teléfono, se lo quité y me quedé con él en las manos. Seguí mi camino y ya se lo mandé, afirmó. Colegas de la reportera le dijeron al actor que podría ser denunciado por lo ocurrido, a lo que el actor despreocupado expresó, qué bueno, mucha suerte, que le vaya bien, si me va a denunciar por algo que no hice que lo haga. Esta no es la primera vez que Eduardo Yañez enfrenta una polémica con los medios de comunicación, ya que en 2017 cacheteó al reportero de Univisión, Paco Fuentes, quien llevó su caso a la corte de Los Ángeles. El episodio violento ocurrió durante una alfombra roja en Hollywood.